El regaliz de palo ha sido una importante fuente de ingresos y el modo de vida de muchas de las familias campesinas de la localidad zaragozana de Letux. Aquel regaliz de palo, que los niños chupaban con deleite y que las fábricas demandaban para sus productos, procedía de las raíces de la planta llamada regalicia. A finales del otoño, las plantas de regaliz, que crecían espontáneamente invadiendo los terrenos, se secaban y los vecinos las secaban para aprovecharlas como combustible para el hogar. Hoy, aquellos parados pertenecientes al municipio de Letux, que tenían bastante humedad, se encuentran yelvos y solo sirven como pasto para los rebaños. José la Peña es uno de esos vecinos que conoce bien esta tarea de recoger las raíces del regaliz, pues ya la practicó desde su infancia. La campaña de recolección se iniciaba a finales del mes de septiembre. Normalmente, empezando en San Miguel, en adelante. Cuando el regaliz, la planta está muerta, y el regaliz está en su punto para comer, para chuparlo para la fábrica. Diariamente, José, al igual que muchos vecinos, acudía con su familia a los prados para trabajar la parcela que les había correspondido por sorteo. Pues esto se distribuía, si había, antes de venir a arrancar, pues algún mes o 20 días o 10 antes de la arrancada de regaliz, pues echaban un bando y ahí tenía que acudir a ver cuánta gente iba a arrancar de cada casa del pueblo. El bando, pues todo el que quiera apuntarse para ir a arrancar regaliz al prado, que pase por el ayuntamiento tal a tal día. Y a razón de cada casa lo dividían, a razón de cada casa, por metros las parcelas. Normalmente las parcelas se hacían de 8 metros, de 8 metros por la largura que tenemos allí, por 200 metros o por ejemplo, así. El regaliz se arrancaba a golpe de azada y los campesinos sabían bien cuándo estaba en su punto. Pues el tamaño normalmente era de 2 o 3 años o 4 de vejez, para que se pusiera en condiciones. Y luego nada más en los palos ya sabíamos cuándo estaba el regaliz abajo más gordo o más flaco, los palos. Si estaban más negricos y rotos, viejos, regaliz bueno abajo. Normalmente pues el regaliz bueno siempre está abajo de todo, según como vaya de somero que decimos nosotros, pues hay que cavar a 20 o 30 o 40 centímetros de hondura con la jada, para que salga luego bueno abajo. Cada jornada, los regaliceros trataban de sacar el máximo rendimiento a su esforzado trabajo. Normalmente pues depende de los tajos que coges y la gana de cavar que hay, pero nosotros hemos arrancado hasta 250 kilos, en mi familia hay algunos más de nuestro pueblo, 200 kilos, 150, 100, según el campo como está de bueno y el género que hay en la tierra. El regaliz recolectado se iba amontonando en el suelo, para luego recogerlo en fajos, pero siempre se procuraba que no perdiera la humedad que le daba más peso. Hombre, normalmente húmeda, porque si está seco se trabaja muy mal y luego el regaliz pesa menos. Para nosotros peor, para el pesador mejor, se lleva la misma calidad y con menos peso. Hombre, pues había, pues, según que, como estaba la tierra, pues éramos siempre unas pocas picardías de enrubinarlo con tierra de cica, con un poquito de tierra, unos puñecos de tierra encima para que no se secara y estar húmedo siempre. Y si no, pues echamos un poquito, cuatro gotas de agua y mojarlo con tierra fina, para que pesara más. Desde tiempos remotos, las infusiones de la raíz del regaliz han venido utilizándose como pectoral, y más tardíamente, para combatir las úlceras estomacales. Pues en el regaliz siempre hemos oído nosotros decir que se lo llevaban a Cataluña, a los catalanes, para hacer jarabes y cosas de esas. En los años 50 y 60, se labraban los prados con un brabán tirado por caballerías o bueyes, y después se arrancaba el regaliz con la jada. A partir de los años 70, la fuerza del tractor sustituyó a la de los animales. Porque después ya vinieron y searon a venir unos de catalanes y le compraban el prado, los prados este y el de arriba. Al ayuntamiento le daban un equis dinero y ellos se arriesgaban, venían con un tractor grande, y los sacaban y se lo llevaban a Barcelona. En Paquetaluya y otros hacían puros, mujeres del pueblo, en saquicos, de plástico muy bonito, de mallas, para venderlo ellos por Cataluña. Vale, vale. El regaliz arrancado diariamente se transportaba a hombros o en caballerías hasta la paridera del comisionado, y para ello había que recogerlo en fardos. Fardos, según las fuerzas de cada uno, pues normalmente de 50 a 60 kilos, fardos, bajos. Con tres matas de ligarzas de un tamaño delgádico, se ataba con el mismo regaliz. Y se sacaba allá afuera. Pues cogíamos del mismo regaliz unos palicos así como éste, a razón de cómo tenías que hacer los vagos de gordos, y a razón para sacarlos al peso, pues hacíamos este nódico, así. Y así no se tiraba la sorreta, que en aquellos tiempos no había, ni nada más que con el mismo regaliz. Y luego se ponen pues así. Se trataban en aquellos tiempos pues como las porciones de chocolate, de bonitos. Y esto no se parte, ¿no? Eso es en pequeño, así se ataba el grande de 50 a 60 kilos. Para el consumo de los niños, las raíces del regaliz se troceaban en pequeños puretes, con lo que se facilitaba poder saborearlos mejor. En la actualidad, la historia del regaliz de palo en Letux, previve en la memoria de aquellos vecinos de más edad, que en los años de la posguerra, tuvieron que recurrir a él, para obtener unos ingresos complementarios a los del campo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas, activando las notificaciones desde la campanita, y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal, y de los que semanalmente voy a ir subiendo. ¡Gracias!